hola qué tal bienvenidos a esta cuarta parte de let's play killer is dead soy su amigo neonemesis y bueno espero que me vuelvan a acompañarme sigan acompañando en este let's play vamos a continuar nos habíamos quedado hemos quedado que vamos a comenzar el episodio número 7 que es este de aquí para que no haya ninguna especie de inconveniente como la vez pasada y bueno sin más que decir vamos a iniciar con esto acompáñenme espero que sea de su agrado hasta el día de hoy este videojuego este let's play bueno el videojuego la verdad es que a mi me gusta mucho espero que sea de su agrado el let's play y me sigan acompañando y Así que no me matará entonces. Ahora el cliente es nuestro mismísimo jefe, el buen Brian. Quiere que nos juntaremos un trabajito por ahí. Y no se refiere a lo suyo. Gracias, adiós tío. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? El tigre apareció en Kyoto. ¿Tigre? ¿Es la vías? Probable. ¿Qué es la vías? ¿Qué es eso? ¿Qué es la vías? ¿Qué es la vías? ¿Qué es la vías? ¿Qué es la vías? Espera un momento. Pues nuestro objetivo esta vez es un Yakuza. Hamada Yama se llama. Es el tipo del tigre. ¿Qué es la vías? Eso es el trabajo. Entendido. Su ejecución será rápida. ¿Qué es la vías? ¿Qué es la vías? ¿Qué es la vías? ¿Qué es la vías? Bueno, parece que aquí nos revelan el nombre por primera vez de los enemigos que hemos estado enfrentando y rebanando a diestra y siniestra, que son los Wires, que ya les había mencionado antes. Bueno, es que somos enemigos en realidad. Y esta vez el escenario es un entorno oriental. Un jardín japonés. Es como una gran mansión con un gran jardín japonés. Y de nuevo se están conectando y desconectando. Bueno, ya saben que tengo algunas descargas pendientes y por eso está por ahí. De otro modo que lo vea offline. La brilla es la misma. ¡Roger! ¡Roger, roger, roger! ¡Roger, roger, roger! ¡Roger, roger, roger! Eso nos hace dos de nosotros. El trabajo... El asesino está morido. ¡Sí! Vamos a asesinar moridos. Es nuestro trabajo, muy bien. ¡Comenzamos! Nuestro entorno, bueno... Cámaras están conectando o desconectando, decídense. Comenzamos con esto. ¿Qué demonios es eso? ¿Un tigre? ¿Qué fue eso? Fue un tigre, yo estoy seguro que fue un tigre. Conozco los tigres muy bien como para no saber que fue un tigre. ¿Nos está observando? ¿Nos está? Digo, o sea, ¿me está? ¿Tú no estás aquí? Esto se ve rebanable. Hay que rebanar todo lo que se vea rebanable. Desde luego. ¿Cámaras están recibiendo? No estáis... No estáis nada. ¿Serán su tigre? No estáis nada. No estáis nada. No estáis ningún tigre. Esta es la malla. No estáis nada. ¡No estáis un tigre! No estáis nada. No estáis nada... No estáis nada. No estáis nada. Por eso tenemos un tratamiento especial, pero todavía no tengo suficiente cantidad de tangos Tendrá que ser a espada limpia, a cantana limpia No te vayas, mi vida estoy contigo Me dieron parte del botín, al menos Bienvenido dragón, veamos si eres tan bueno como solía ser antes Dice, he escondido 5 scrolls, es como pergaminos, 5 pergaminos llevados por ninjas a través de... Premales? Premales? Bueno, si tiene que encontrar 5 pergaminos de Charmaine Entonces, es lo que hay que hacer Bien, he puesto la información de la scroll de ninjas en nuestro database Ahora, cuando estás cerca de uno, tu lado izquierdo debería vibrar Bien, sugiero que te examines la zona Y cuando tu arma vibra, proceda con cautela Muy bien, aquí lo que tenemos es una especie de área de mundo abierto, por decirlo así Es un área grande Lo que tenemos que hacer es encontrar 5 pergaminos ocultos Bueno, 5 ninjas que llevan 5 pergaminos ocultos Obviamente hay más enemigos en el jardín Otro enemigo nuevo Pero hay que encontrar los 5 para proceder Primero es ninja, ahora es samurai Ellos dicen que los samurais son maestros y soldados Están dispuestos a defender a los enemigos de los primeros adversarios ¡Vamos! Dicen muchas cosas de los ninjas Dicen que los samurais son maestros de las espadas Nos decía Vivian Pero este era muy lento para el buen mundo ¿Dónde quedó? No, allá de ahí ¿Estoy vienes a atacarme por la espalda, bitch? ¡Vamos! El que sigue, señor Hoy se les corte muy violento y eso que no es de mañana No, pero... Es que es mejor esquivarlos, les tomamos un buen esquive así Y ya podemos hacerles la secuencia próxima Bueno, entonces, les decía Que tenemos que encontrar los 5 pergaminos escondidos aquí Para poder proceder a través del gran jardín japonés Están muy bien escondidos Están gordos Para eso tenemos un tratamiento especial que todavía no tengo No, no, no To تع No… ... No… Entonces me caen gordos porque siento que son un poco más difíciles de esquivar que los otros, pero cada quien tiene lo suyo. Entonces bueno, ni terminé de decirles, cada que encontremos un pergamino o estemos cerca de uno va a vibrar lo que pone es el brazo del mundo, pero nos indica vibrando a través del control, en este caso no va a vibrar nuestro brazo ¿verdad? Pero esa es la idea, encontrar los cinco pergaminos para proceder por aquel uno. Está justo debajo del puente, si no recuerdo mal, ahí está. Hay que matar a este infeliz ahora. No. La necesito matar este que está brillando Esos malditos que ponen defensa, como odio que pongan defensa Ya no puedo matar si no tengo sangre para ejecutarle el ataque ¡Mata lo mundo! Ya está, carajo Para hacer ese tipo de ataques con el R1 No, necesito tener sangre, que son esos indicadores que están abajo de mi vida De lo contrario no puedo evitar un ataque de efecto Por aquí hay una Scarlet, que es una de las enfermeras ocultas Me parea muy bien que nos lleve un poco de sangre A ver si nos llena ya con eso nos va a facilitar la vida a través del jardín japonés Si, dame, 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 ya la había encontrado, pero no necesitamos las cañas, nos da, no pueden establecer todo Bien, nena, gracias Ahora sí, podemos hacer mierda a esos malditos Con el cañón cargado Ahora es cuestión de seguir buscando Hay otro que está en una casita El camino por aquí Que está en una casita, el otro está... Bueno, hay dos en unas casitas, si no recuerdo mal ¿Dónde más había? ¿Dónde más había? Ya no están todos aquí, estoy seguro Este es el punto en el que todos están en el jardín japonés Ahora vamos descubriendo uno poco a poco Ah, acá hay uno Había un enemigo paseándose Aquí hay uno Ahí está No podemos pelar con nosotros A todo gusto Espera tu turno, maldito Espera tu turno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está tu cambio A ver, que sigue Sigue usted tener Llevamos dos Nos faltan otros tres Había otro temporatario Un enemigo sin Debería saber que aparecían esos malditos ojos ¡Súbido! 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 ¡Súbido ojo! Me disparó Me van a jubilar de la vida Mejor me curo ¡Súbido! 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 No le vi Y este boom está manchando Si creas que Esto se va a quedar aquí ¡Súbido! ¡Ay! Se quedó así Parecía Vámonos, te perdonaré la vida nada más porque me bajaron bastante sangre ahí, se ve rompible, vamos a romperlo, acá está otro, acá está otro, ya estoy seguro, ahí está, nada más de romperlo, no hay nada ahí. Aquí sale con dos amigotes, el que importa es ese wey donde no hay nada más. Sí, sí, sí. Él está? Valeu! ¡Gracias! Tengo que destruir sus putos ojos y no van a estar bajando sangre y bajando sangre cada rato. Al menos explotó y le bajó vitalidad a su widget. ¡Muere! Eso es lo que necesitaba ahora. Vamos a matar los otros. Un puto ojo para empezar. Vamos a curarme. Ahí está. Calabro. Listo. Vamos por el cuarto. Cuarto pergamino. Gracias a Dios. Yo vengo en zon de paz. No me vengas a perturbar. ¿A qué tú quieres batallar? ¡A la puerta! ¡Al carajo todo! Ahora sí, vamos por acá. Creo que por aquí está un pergamino más. Me falta otro de una casita o ya estoy alucinando. De aquí ya vengo, de aquí ya vengo. Pude haber cortado camino hace rato por aquí, pero no... Ah bueno, por ahí estaba el otro pergamino, entonces hice viento. Dinge suena. No estabaнейible. Vale, aquí tenemos el otro con其ita fr約sonropelab otra vez. Está acá mira. El otro. Ahora sí. Los atacamos también. Esto es más lejos de segura, es más. Malditos creen que tengo las cargas infinitas o que no tal que importa. ¿Me permites? ¿Dónde fue? ¿Te gusta lanzar cosas? Eso fue decepcionante, me bajó no sé cuánta sangre y no la puedo acribillar como debería. Odio eso, si algo que odio es que me pase eso y que esté jugando un juego que se ponga difícil y de tanta continuación que le eche, se cambia automáticamente a paz y lo salgan menos enemigos, eso me caga, es como que siento que el juego se sobreestimara, es como que si no puedes, lo también. Aunque en esta ocasión me estoy viendo muy wey de hecho. Me mataron, no puede ser, por eso tenemos a Mikan. Mando, 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 párate. No, cabrón, a ustedes no se les voy a perdonar, me escuché las pistas, chiste verguero. ¡Ah! Ya ven, eso es lo que me caga, me mataron y me maté, ¿cómo dices? Se murió solo. No, tú si me las vas a apagar del... Sí, uno se murió solo. ¡Para aquí, puto! Ni creas que te voy a matar un espadacito, ¿no? Tú te vas a ir al infierno porque... ¿Por qué te vas a ir? Al menos este sí se fue. Falta un pergamino más. Me cubierta... Habremos terminado con esta madre. Parza. Yeah, eso sí me dio cor тот... Digue, ¿no? Y otra vez a físico... Para que el chiste se debe terminar en la cámara, El otro creo que también estaba cerca del río. Por cierto, qué idiota. Acá... Ah, pero creo que no tengo ni para el taladro. No, no tengo para el taladro. Ahí se encuentra un Scarlet. Que bien me podría haber dado sangre, pero... No tengo ni para el taladro, no sé qué demonios. Ya estaba aquí. Creo que dos de esos estaban bajo un puente. No estoy seguro siquiera de esos. No tengo ni para el taladro. No hay nada. Muy demonios. Ah, ya. Aquí está. con tus putos ojos vía huevo toma por mi pinche castroso si nadie está hablando está contra el ojo que venías a chingar hay otro ojo por aquí ya, nada ahora tengo que matar al ojo que madre, odio a estos ojos no mientas tengo que matar a este ojo todavía hay otro aquí abajo que yo sabe donde esté a expiatar no está el otro infeliz se murió solo en fin, odio cuando eso pasa porque quería tomar venganza y no se vale no tengo ni para el caladro y no tengo ni para calzones para nada a ver, vámonos entonces camino principal veo que era por acá por eso vio este maldito nivel porque está bien amplio y por eso vio se me caen gordos ahorita me mataron me hicieron de todo se burlaron de mí escupieron en mi tumba y no sé qué otras cosas más hay otra Scarlet que estaba ahí donde está el calabro necesitaba sangre y aquí bueno si no lo sabían oye a otro allí está recuerden no avanzar más porque si avanzan más si aparece la voz ya no la pueden agarrar básicamente no es libre de despedir cualquier momento que quieras estaré esperando aunque en este gameplay no estoy agarrando a todas las Scarlet pero pues trato de agarrar a las que me acuerden no te has olvidado de mí ¿sabes? no puedo esperar de verte no te voy a dar lo que tanto me estás pidiendo entonces Scarlet te libera misiones desafíos secretos y todo eso para avanzar digamos que mejorar tus habilidades aparte es un trofeo encontrar a todas las Scarlet el camino más largo no tenían no han traído de mínimo una bicicleta continuamos pushing la I've come here Para tu cabeza Pensé que él debería venir ¿No te preocupes? ¿A poco sí? ¿A poco sí? La hora ha llegado Estaría genial hacerse un tatuaje así Sobre todo a uno que cobre vida Y te ayude en las peleas Voy a ver si o no estés valioso Está escapando Esta persecución es corta Pero hay que tener que Bueno, cuidado Sobre todo porque estoy jugándolo en hard Y me pueden bajar más vida No sé qué pasa si me matan En la moto Pero bueno Hay que perseguirlo Y después es la batalla Contra el jefe Que creo que es uno de los más duros Y digo duros Que es inamovible Sobre todo Al menos que se pelea física ¡Suscríbete al canal! Como grita la livia Es que le meten un espadazo Esa me recordó A esa pequeña misión En el Crash Bandicoot 1 Donde tienes que usar el jabalí Te lo montas Y se va sobre él Tienes que esquivar obstáculos No sé Se me figuró veamos lo que va pasando después un lugar perfecto para la muerte 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 sobre todo es que te manda volando no sé cuántos kilómetros de un espadazo no sé cuántos kilómetros de un espadazo no sé cuántos kilómetros de un espadazo Aparte el alma este wey Cabrón No, 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 no Ah, yo estaba peleándome, acá hay un pelot, bien pelot, mire Está un tanto difícil de edadir Adiós Carajo! Sabía que eso no era todo, ese tigre tenía que salir a rugir en algún momento Ah! ¡Gracias! 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 Le va Balcón muy ininterrumpido, caray ¡No, no, no! ¡A mano limpia, a mano limpia! ¡Auaaa! ¡Tranquilo viejo, me estoy curando! Si tú no te curas es porque tú no quieres, digo ¡Gracias! ¡El ataque de las mil y una espada relampajeante! Listo. Vamos a ver cómo nos va. Quiere morir como un verdadero samurái por el Sepku o Harakiri. Ahora Mondo va a proceder a ayudarle a asistirlo con la ejecución. Muy bien, estilo japonés. Muy buena, muy buena escena. Espero que no se haya escuchado eso. Dicele de mí. El tigre no desaparecerá. Así que el dragón debe permanecer. Por supuesto. Muy bien, interrumpir aquí a tocar y todo. El asesino está morido. No sé si es el caso para algunos de ustedes, pero nunca, nunca llama, nunca hay que llamar. Y cuando se pone uno a grabar es cuando más se pone a llamarle. ¡Ah, cabrón! Y eso concluye con nuestra misión del día de hoy. El tigre se ha ido, dice. El tigre se ha ido, dice. El tigre se ha ido, dice. Como es usual, siempre hay que llevarle las claves. La cabeza al cliente, la cabeza del objetivo. Caray, eran compadres. El tigre se ha ido, dice. 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 Y bueno, me van a dar una, ya sabía, una B. Soy el hombre de la Bello. Y bueno, eso concluye el capítulo por esta parte. Espero que me acompañen en el próximo de Killer is Dead. La parte 5, ya. Quinta parte, en la que veremos el episodio número 8. Si no está muy largo, pues el 9 también en una sola parte. Ya no estamos muy lejos de terminarla. Después de todo, solamente el juego consta de 12 capítulos extras. Pero no creo hacerlos extras realmente. Entonces, bueno, espero que no me acompañen en la próxima parte. Quinta parte, capítulo 8. Y bueno, ya saben. Like o dislike siempre este es el criterio. Pero, no sé. Si les gusten, siéntese de libros de revisar el canal y ver el contenido. Si les agrada, suscríbanse, por favor. Eso me voy a crecer un poco más. Y bueno, ya saben. Les mando un saludo desde México. Soy Neonémesis. Me voy a estirar. Y ahora sí. Hasta la próxima y gracias, mi gente.